Hola, ¿qué tal? Estudiosos y estudiosas de las mates. Estamos en un nuevo vídeo cómo utilizar la calculadora y en este caso vamos a hacer operaciones con matrices. Para ello ya hemos introducido la matriz A y matriz B que podéis ver en la pantalla. Y hablando de introducir datos en la calculadora para obtener matrices, pues más adelante os voy a informar sobre este tema. Bueno, pues lo que queremos hacer es esta operación. Multiplicar A por B, que son dos matrices, una de 2 por 2 y otra de 2 por 3, y hacer su transpuesta y luego multiplicarla por la inversa. Y también os comentaré algo sobre la inversa. Bien, ya hemos introducido los datos, entonces lo que tenemos que hacer es hacer lo siguiente. Si como queremos la matriz transpuesta le damos Shift y le damos a 4, que pone Matrix. Aquí tenemos un menú, que en ese menú viene en el número 8 la matriz transpuesta. Le damos al 8. Ahora, ¿quién queremos transponer? Pues queremos transponer la matriz A por la matriz B. Pues vamos a ver quién es la matriz A. Le damos a Shift y al 4. Y en el menú vemos que en el número 3 está la matriz A. Le damos al 3. Ya tenemos la matriz A. La queremos multiplicar por la matriz B. Por lo mismo Shift, número 4, y la matriz B es el número 4. Le damos. Y ahí lo tenemos. Cerramos el paréntesis. Y entonces tenemos el producto de A por B transpuesto. Ahora, lo queremos multiplicar por la inversa de la matriz A. Por lo tanto, lo que hacemos es Shift, Matrix, y si os dais cuenta, la matriz inversa la vamos a hacer de la siguiente manera. Le damos al 3, que es la matriz A, y luego aquí tenemos X elevado a menos 1, que es la inversa de cualquier número o de cualquier matriz en este caso. Hablando de matriz inversa, voy a dejar aquí un vídeo donde os explico cómo calcular la matriz inversa en esta calculadora. Bien, y antes de darle al igual, os he dicho cómo introducir los datos. Pues aquí también os dejo un vídeo que os explico paso a paso cómo introducir los datos de una matriz en esta calculadora. Bueno, pues si le damos al igual... Tarde un poquito, tenemos esta calculadora. Que si ahora la comparamos, vamos a ver. Con estos cursores podéis ir pasando de una fila a otra, de un número a otro. El primero, 10 séptimos. Aquí os lo pone en forma de fracción. 10 séptimos, menos 8 séptimos, 39 séptimos, 8 séptimos, menos 5 séptimos y 4 séptimos. Efectivamente, es lo que quería comprobar. Como os fijáis, la calculadora, sabiendo utilizarla bien, es una herramienta de trabajo impresionante. Y si queréis tener más información sobre esta calculadora, en la descripción y en los comentarios os dejo un enlace donde podéis hasta adquirir esta calculadora por un módico precio. Y aquí os voy a dejar otro vídeo de cómo calcular integrales definidas con la calculadora.